Quiero correr A la meta que él me pionó Debo correr hasta llegar En las brazos de mi salvador El enemigo Yo ya no estoy Para descubrir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre Yo he de vencer Y córrele Córrele hasta llegar Debo correr A bailar A la meta que él me pionó Debo correr Hasta llegar En las brazos de mi salvador Vamos todos A marchar y a caminar con Cristo Es un poderoso ¡Vámonos! 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 Te doy a correr, te doy a llegar, a la meta que él me fijó. Te doy a correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador. El enemigo luchando está para descubrir lo que Cristo hizo en mí. Pero en su nombre yo he de vencer. Te doy a correr, te doy a llegar, a la meta que él me fijó. Te doy a correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador. ¡Ey! Señor amado, acaríciame con tu bendición. Quiero darte mi vida por todos los días que estoy en este planeta Tierra